La Divina Comedia de Dante Alighieri Infierno, canto 6 Cuando volví en mí al aserradamente, por el dolor en ambos cuñados, que de tristeza entero me dejó confuso. Nuevos tormentos y más atormentados, de todas partes me rodeaban, a donde me moviera, o hacia donde mirara o me volviera. Estoy en el tercer anillo de la lluvia, eterna, maldita, fría y grave, su ritmo y calidad no cambia nunca. Granizo grueso y agua negra y nieve, que se vuelca por el aire de tinieblas, pudra la tierra que lo recibe. Cerbero, fiera cruel y aviesa, con sus tres golas caninas ladra, sobre la gente aquí inmersa. Ojos vermejos, unta y negra la barba, amplio el vientre y uñosa tiene la charpa. A los espíritus clava, destroza y desgarra, aullar como perros los hace la lluvia. Se cubren cambiando de uno a otro lado, zarandeados con fuerza a los míseros profanos. Cuando nos vio Cerbero, el gran gusano, abrió la boca y desplegó los colmillos. Ninguno de sus miembros era calmo. Mi conductor entonces extendió los brazos, cogió tierra y a manos llenas, arrojó puñadas dentro de las rugientes fauces. Como el perro que al ladrar se agota, y se calma a morder la presa, pues solo a devorar la atiende y lucha por ella. Tal hicieron las mugrientas caras, del cerbero demonio que tanto atruena, a las almas de ser sordas quisieran. Pasábamos por encima de las sombras que doma, la pesada lluvia y los pies plantábamos, sobre fantasmas que semejaban personas, que hacían por tierras todas, salvo una que se alzó para sentarse, luego que nos vio pasar delante. Oh tú por este infierno traído, me dijo, reconoceme si entiendes, tú fuiste, antes que yo desecho fuera, hecho. Y yo a él, la angustia que te atormenta, quizás lo que tan de mi memoria te aparta, como si nunca visto tuviera. Mas dime, ¿quién eres tú en tan doliente, lugar metido y condenado a tal pena, que si mayor hubiera no la hay tan cruel? Y él a mí, tu ciudad que está tan llena, de envidia que ya revienta el saco, consigo me tuvo en la serena vida. Vosotros ciudadanos me llamasteis siaco, por la dañina culpa de la gula estoy, como tú ves, bajo la lluvia abatido. Y yo, triste alma, no estoy sola, que todas estas en igual pena están, por si mil culpa y no diré ya más nada. Yo le repuse, siaco, tus penuries, me pesan tanto que al lagrimar me llaman, pero dime, si lo sabes, ¿en qué han de parar los ciudadanos de la ciudad dividida? Si hay alguno allí que sea justo y dime la razón, que de tan gran discordia esté invadida. Y él a mí, después de largos debates, vendrán a verter sangre y la parte de la selva expulsará a la otra con gran ofensa. Luego conviene seguir que ésta caiga, a los tres soles, que la otra suba con la fuerza del que por ahora calla. Alta tendrá largo tiempo a la frente, teniendo a la otra bajo imperio grave, por lo que ésta llora y por lo que se afrenta. Justos hay dos, mas no los escucha nadie. Soberbia, envidia y avaricia son, tres centellas que guardan los corazones ardiendo. Aquí puso final a su llorosa voz, y yo le dije, quiero que más me enseñes, y que de hablar me hagas presente. Farinata y el rejiaio, que tan dignos fueron, Jacobo Rusticushi, Enrique y el Mosca, y a otros que bienhacer se ingeniaron. Dime dónde están, y haz que los vea, que me oprime de saber un gran deseo, si el cielo los endulza o los pudre el infierno. Y me dijo, están entre las almas más negras, mi versa culpa los arrastra al fondo, si a tanto desciendes los podrás ver. Mas cuando tú estés en el dulce mundo, te ruego que a la memoria de otros me devuelvas. Más no te digo, y más no te respondo. Los rectos ojos miraron de reojo, mirome un trecho, inclinó la testa, y cayó de bruces entre los otros ciegos. Y el conductor me dijo, ya no ha de levantarse, hasta el sonar de la angélica trompeta, cuando venga el poder adverso. Cada uno encontrará su triste tumba, recobrará su carne y su figura, oirá la voz que por la eternidad resuena. Y así cruzamos por la mezcla impura, de sombra y lluvia, con pasos lentos, tratando un algo de la vida futura. Por donde dije, maestro, estos tormentos, ¿serán mayores después de la gran sentencia, o serán menores y serán tan ardientes? Y él a mí, vuelve a tu ciencia, que quiere que, cuando la cosa es más perfecta, más sienta el bien, como también la dolencia. Aunque todas esas malditas gentes, no llegarán nunca a la perfección verdadera, de allá, más que de acá, estar esperan. Y éramos en torno de aquel camino, hablando mucho más de lo que digo, llegamos al punto donde se desciende. Allí encontramos a Plutos, el gran enemigo. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba elabuelocraken, o por medio de Facebook por la cuenta elabuelocraken. Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.